En diferentes canchas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja se están viviendo emocionantes partidos de la Liga Inter Barrios, un campeonato que ha sido organizado en esta localidad por el líder deportivo Omar Díaz. Esta iniciativa busca impulsar el deporte y recuperar los escenarios deportivos que no han sido intervenidos por la administración distrital. Omar Díaz brindó un balance general de lo que va del campeonato. Bueno, arrancamos desde el mes de mayo en este campeonato, uniendo a todos los barrios de la Comuna 7 para darle espacio nuevamente a estos escenarios deportivos, sobre todo estas canchas que están bastante abandonadas y la invitación que queremos hacer desde aquí es para toda la gente de la Comuna 7 para que participen y se vinculen a estos escenarios deportivos donde estamos todos nuestros líderes de la Comuna 7 Unidos trabajando para el PRO y el desarrollo de nuestra comunidad. Destacó la importancia de la inclusión de la categoría femenina, que ha permitido que mujeres con gusto por el fútbol puedan participar y demostrar su talento en la cancha. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por la comunidad y ha contribuido a promover la igualdad de género en el ámbito deportivo. Seis equipos que están participando aquí en este torneo, ya se viene próximamente este torneo de mujeres también, se estará realizando a fines de junio para que participen también en categoría abierta en este campeonato que se realiza aquí en la Comuna 7 Barranca. El líder también resaltó el alto nivel de los jugadores de la Comuna 7, quienes se han destacado en el campeonato. Su habilidad, pasión y entrega en cada partido han generado un ambiente de competencia sana y emocionante. Los jóvenes de la comunidad han encontrado en estos espacios una oportunidad para ocupar su tiempo de manera positiva. Tenemos excelentes jugadores dentro de la Comuna 7, en los barrios jugadores que verdaderamente están dando la talla aquí en este torneo y que verdaderamente nos encontramos contentos de ver esta talla de jugadores aquí en nuestros escenarios deportivos. Este campeonato no solo tiene como objetivo el desarrollo deportivo, sino también la recuperación de los escenarios deportivos que han sido olvidados o poco utilizados en la Comuna 7.